Qué linda que ha venido, Chipi, perdón, pero... Estuvo tomando, eh. Perdón, lo que quiero decir, yo no sé si la ha visto su marido, pero para mí... Qué guapo. Perdón. Yo no sé si la ha visto su marido, digo, y aparece... Perdón, buenas noches. No, no lo tenía ahí, qué... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Me sorprende, porque iba justamente a hablar de usted y aparece acá. Sí, sí, bien. Viene a verla, apoyarla. A ver, le dieron beso, no lo tenía, ¿cómo anda? Querido, lo vi venir del micro, la gira. Viene cinco parejas hoy, ¿no? Viene cinco parejas. Sí, pero lo vi en el micro, lo sigo hoy por Twitter, mirándolo todo el tiempo, que venía en el micro, una gira, todo. Laburando, laburando. Después de guapa, gran éxito ustedes. Perfecto. Vamos. Lo veo siempre guapa. ¿La ha visto a su mujer cómo está vestida hoy? Vio como para ir a misa. Sí, ¿no? No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Está chequeado. La garra de estos chicos, viste, que son esteticistas, que vienen con los perros. Todos tienen perros, ¿verdad? Todos con los perros. Parece programa de portal este. Parece programa de portal. Todos con los perros. Perfecto. Y los zapatos Valdés que tiene ahí, que nunca dejó. Y por supuesto. Nunca dejó usarlos, Daddy, por favor. Cuando usted se jubile, Valdés, con los zapatos. Señores. Ahí está tomándose, Daddy Brieva. ¿Cómo le va? No, no hay ninguna posibilidad de que suba, porque esté usted acá, señor. No me mete ninguna presión, querido. Gracias. Les quiero decir que cuando viene un marido... Cuando viene un marido... Parece insaurral, de verdad. Viene un marido, baja el puntaje. Que se quede el marido en casa. Bueno, no me gustó, chicos. Igual sabrán mi voto, porque el secreto igual no estuvieron mal. Pero no me hicieron tilín, tilín, como dicen los españoles. Bienvenidos a la pista, igual los quiero. Son deliciosos. No es este el caso. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazán. ¿No está muy desabrigada para el frío que hace, Chip, hasta ahora? Perdón, ¿no? No, no, ahora estoy transpirando, así que... Está transpirando, perfecto. Votación de la señora Soledad Silveira. 20 puntos es el... Sí, abrácenla hoy el segundo puntaje más bajo. Y sorprendentemente, quiero decir, Laura Fidalgo, de las mejores bailarinas. Hernán Piguiente, lo más grosso del certamen. Vete en 20 puntos y mañana podrían ir a la sentencia. No sé cómo va a ser, pero bueno, es tan complicado. Se va a dar. Justo el día que vino Daddy Briba. La verdad no le dio nada... Perdón, no. Pero no le dio nada de suerte. No, pero yo vine de gira y no la vi en todo el fin de semana. Y los chicos se quedaron con mi mamá, que vino de Santa Fe, que me dio de la rodilla. Y la esperaron de cadera. Y vine para estar un ratito con ella. Justo. Sacaron mal puntaje, vos le decís que tiene lindas tetas, me falta quedar preñado. No, no, sobre todo eso. Ah, alguien que le toque el culo también. Vete acá. ¿Qué es esto? Dije que estaba con frío, que podía estar con frío. Yo le digo, algo a Guillermina. Le digo, no, que no se pone un zapato, no se pone señora, no. No se pone señora, no se pone la teta. ¡Claro, apertura de Acuadaz, David! No dijo eso, no dijo eso. Señores, no, lástima, lástima. Yo participé del primer bailando. ¿Te acuerdas lo que era eso? Me acuerdo, usted fue finalista. Sí. Segundo fue finalista, el primer bailando. Finalista del primer bailando porque Carmen salió a llorar por todas las veces, por eso salió ganadora. La tenía guardada. Daniela, este es el show, eh. La tenía guardada esa. Bueno, bueno. Por favor, por acá, por acá, hoy venga por acá, por favor, así lo está esperando. Yo marido. Señores, este encuentro es transmitido en directo con los zapatos mal... Mirá, mirá. ¡Ah, me permití! ¡Me permití! No se han visto en todo el día, está bien. Es el tío de mí. Gracias, señor. ¡Genio! ¡El tío de la danza! ¡Vamos, Daddy! Podrías casarse, ¿no? Gracias. Muy bien la pareja, me gusta. No dice nada, dejáte de joder, señor. ¡Qué diga ella! Ay, Dios, si no, se lo vio en todo el día. ¡Ándale! ¡Señores, bueno! ¡Señores, sí está! ¡Me cansó! ¡Señores, atención! ¡Se viene la segunda pareja!